Llegamos al supermercado y me daba una lata de cerveza negra. Me decía, toma, toma rápido porque te puedes descubrir y sos menor de edad, así que toma rápido. Yo tomaba cerveza negra, a los 9 años. Y bueno, acá estoy, ustedes, viva. Sobreviví toda la nerviosidad de los cabios. De las noches, por todas partes. Amanecidas con la resaca de ayer, embriagadas por el judiquí, el rock y el pernés. Las ojeras por el piso, la cabeza por ladrillo, El aspecto giro y rancio, pareciera un pilagato. Y la pilcha, humedecida con sudor, Que se excavaba con los poros, mezcla de pasos y alcohol. Los ojitos colorados, los cabellos desarmados, Y la borroca enosa, o el rojido de león. Pero no puedo negar. Los ojitos colorados, los caralcos desarmados, Yo viento en paz en la noche, 38, yo llamo, llamo a los cascoy milanones, Y siguiendo el rincón Doubergo kanske, Y pidiendo una más, y otra 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 más Ya sintiendo como un pillo que me tumba despacito Que me deja en la casera o me deja En el piso